Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Linux Mine 22 está listo, pero no está listo. Y algunos se preguntarán por qué digo esto. Bueno, lo vamos a ver en este video. Antes de continuar, recordarles que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, enlace a mi blog LibreBuy.net. ¿Por qué digo que está listo, pero no está listo? Porque en primer lugar, si vamos aquí al sitio, al sitio oficial, a la página de inicio del proyecto Linux Mine, vemos que no tenemos la opción de descargar la versión 22. Pero si vamos acá al final, vemos que en el blog de noticia dice que muchas gracias a todas las donaciones para los que soportaron o apoyaron, mejor dicho, a Linux Mine de forma general. Y que Linux Mine está ready. O sea, está ready. Está listo. Pero no está listo para descargarse. Por eso que digo que está listo, pero no está listo. Si vamos al blog, acá pues podemos ver un poquitico más de detalle. Aquí hay un anuncio. Yo pienso que proyectos de la envergadura como Linux Mine no debe tener anuncios de este tipo con Google. Creo que es un proyecto fuerte para tener patrocinio. Patrocinio fuerte. Yo creo que deberían enfocarse en eso. Bueno, aquí dice que Linux Mine 22 está ready. Listo. La nota de lanzamiento será anunciada esta semana. Y cómo se va a poder actualizar desde la versión 21.3 a desde la versión 21.3 y de los backports de LMD6. Hasta aquí está bien. Pues ya Linux Mine 22 está listo. No se ha hecho. Parece que el anuncio oficial no lo podemos descargar. Por lo tanto, no podemos probarlo. Pero podemos buscar lo nuevo que va a incluir esta versión de Linux Mine. No veo un enlace directo aquí en el sitio. En el sitio como tal oficial. No veo un enlace a todo lo nuevo que trae Linux Mine 22. Por lo tanto, vamos a buscarlo aquí en DuckDuckGo. A ver qué nos dice. Y aquí está. Las notas de lanzamiento. Se llama Wilma. En nombre, en clave, Wilma. Dice Linux Mine 22 es un lanzamiento de soporte extendido que va a tener soporte hasta el 2029. Cinco años. Bueno, quería ver algo más. Quería ver otro anuncio aquí. Un poco molesto, incómodo para un proyecto como Linux Mine. Aquí, julio 24. Esta noticia es de hoy. Bueno, aquí está. Dice que es un Linux Mine 22, soporte extendido hasta el 2029. Ok. Que hace, que trae mejoras. Se ha refinado todo lo que tiene que ver con esta versión para agregar nuevas, y además agregar nuevas características para hacer la experiencia de este escritorio, de esta distro, más confortable. Y no, no era precisamente esto lo que quería ver, ¿no? Aquí está. Esto sí. Pero bueno, ya nos fuimos acá. Quería ver las nuevas características. Aquí está. Igual. Ah, perfecto. Aquí. Soporte extendido hasta el 2029. Mejoras. Experiencia más confortable. Mejor soporte de idioma. ¿Qué pasa ahora con el idioma? Bueno, que luego de hacer la instalación, durante el proceso de instalación, usted va a seleccionar el idioma, y después de que termine la instalación, se va a eliminar los idiomas adicionales. Esto, pues, no se hacía en las versiones anteriores. Digamos que usted instalaba en español, y además de español, tenía la instalación de los idiomas inglés, idiomas alemán, francés, ruso, portugués, no recuerdo cuál es, e italiano. O sea, tenía todos estos idiomas que ya venían predefinidos en el ISO. Además, nos dice que si tienes una conexión a internet, los idiomas se van a descargar de internet. Esto está muy bien, porque al final, por lo general, cuando uno selecciona un idioma, se queda con ese idioma, y a lo sumo agregaría otro. Entonces, no habría necesidad de tener todos estos idiomas que están ocupando espacio, y, por lo tanto, con esta característica, vas a salvar o ahorrar espacio en disco duro. Según dice aquí, están estas nueces, dentro de las nuevas características, dice que es un espacio significativo. Soporta nuevas tecnologías. Está basado en, ¿quién? Ubuntu 24.04. O sea, la versión 22, que se llama Wilma, con su nombre en clave, Wilma, está basado en Ubuntu 24.04, que sabemos que Ubuntu 24.04 es de soporte extendido. Dice que para soportar un hardware moderno, o para tener una mejor compatibilidad con hardware moderno, la versión del Kernel es la 6.8. Me imagino que es la que usa Ubuntu 24.04. Y, bueno, aquí no sé a qué se refiere. Dice que el servidor de sonido es PyWire, y que además el formato de lo que es los APT Source están en formato D8.22, que es un nuevo formato para el administrador APT de Debian. Los temas han sido actualizados a GTK 4. Por lo tanto, se va a tener lo último de GTK desde el punto de vista visual. Acá no les puedo decir, no sé a qué se refiere. Los software se han migrado de LickSop2 a LickSop3. Esto es una librería de Genome. Mejor soporte para GDPI. Soporte para características populares. Dice que Thunderbirds continúa disponible como paquete .d Lo que sucede es que en Ubuntu ya Thunderbird no está disponible como .d Ubuntu ha comenzado a migrar a Snap varios de sus paquetes. Creo que Firefox no estoy seguro, pero me parece que Firefox no está disponible de forma nativa o Chromium los navegadores. Entonces, los mueve a Snap. Y esto sí ha causado cierta inconformidad en la comunidad de Ubuntu. Y bueno, vemos que Linux Mine va a rescatar por lo menos Thunderbird según nos lo dice aquí. y va a seguir con ese formato nativo. Y esto es para mí es algo bueno que me gusta. ¿Por qué? Porque a mí realmente no me gusta Snap. ¿Por qué no me gusta Snap? ¿Por qué prefiero a Flapta? Porque Snap usa un servicio que tiene que estar corriendo permanentemente para que funcione. Flapta no. Es una filosofía diferente. Además de que Snap te crea un directorio ahí en tu directorio Home que le llama creo que Snap. En cambio Flapta usa un directorio que se llama Bar, un directorio oculto. Pero en fin, no estamos profundizando ni en Snap ni en Flapta. Dice que con Genome 46 Lidguad va en 3.5 se ha movido a GTK 4 y por lo tanto ya lo que dice es que con Genome 46 ya no existe el soporte para las aplicaciones que van a usar GTK 3 por lo tanto esto es un cambio un break change que cambia un rompimiento de compatibilidad. Esto significa que por ejemplo Online Accounts desaparece de Cinnamon porque usa GTK 3 parece de Cinnamon de Buggy y de Unity y que se ha creado una nueva aplicación que se llama XApp que va a ser va a tener esa misma funcionalidad que Online Accounts. Personalmente no me gusta Online Accounts incluso en videos he comentado que debiera existir como un plugin pero que no viniera por defecto en la instalación de Genome pues al final tiene más integración con servicios externos privativos que con servicios externos libres y a mí no me preocupa no tener un Online Accounts sé que no todo el mundo tiene las mismas preferencias pero bueno esa es mi opinión bueno pues acá dice que en Ubuntu 24.04 un número varias aplicaciones han sido movidas a Lit a Kuaita y que ya no soportan lo que es los temas del sistema no no sé realmente bien bien a qué se refiere esto pero me imagino que a partir de aquí pues no puedes cambiar o no puedes hacer uso de los de los temas de usuario los temas creados por el usuario los temas que ya existen y yo creo que esto sí es algo regresivo en Genome si no me vas a permitir que yo pueda instalar un tema en específico un tema que me gusta y me estás forzando a usar tu tema predefinido yo por lo general uso el tema no predefinido en Genome no lo ando cambiando mucho pero yo creo que que es algo que regresivo es algo regresivo dice que por lo tanto seleccionar un tema en específico forma parte de lo que es el núcleo de las aplicaciones del núcleo de los escritorios que vienen que vienen con Linux Mine entre ellos Synomon Mate y XFC las aplicaciones requieren soportarlo me está diciendo aquí que sí que Linux Mine va a mantener esa filosofía de soportar seleccionar un tema en específico un tema del usuario no sabía esto de Genome no sabía y si es así es algo que va en detrimento del escritorio en detrimento de la flexibilidad del usuario de por sí ya Genome oculta muchas características al usuario y eso no me gusta realmente y entonces si me vas a restringir el uso de un tema en específico de que yo pueda elegir cómo se va a ver mi escritorio yo creo que es algo una decisión mala desde el punto por lo menos desde el punto de vista visual y yo creo que va a permitir o va a provocar más bien que algunos yo todavía no me he decantado por KDE pero quizás por XFCE o quizás por en algún momento por KDE también porque me encanta KDE pero bueno por el momento uso Genome entonces bueno aquí algunas de las aplicaciones que han sido eliminadas y otras que han sido actualizadas no actualizadas sino downgrade es como ir a una versión menor para soportar GTK3 que GTK3 si soporta los temas seleccionar temas entre estas aplicaciones está Celluloid Calculator Simple Scan Baobab System Monitor y Genome Calendar File Roller o sea en esta versión de Linux Mind vamos a tener con GTK3 todas estas aplicaciones por lo menos en el núcleo como tal del escritorio del escritorio o de la distro mejor dicho Software Manager Linux Mind aquí podemos ver que tiene un un administrador de aplicaciones que es específico de Linux Mind y les decía que incluye muchos componentes privativos Linux Mind aquí estamos viendo Steam ya esto es privativo por eso es que me disgusta un poco Linux Mind dice que ahora se ha mejorado lo que es el multitreading por Multihilo una nueva página de preferencias y un Slideshow Banner me imagino que van cambiando aquí los nombres de las aplicaciones mejor seguridad ok entre ello entre la mejoría de seguridad tenemos que ahora se muestra el mantenedor de las aplicaciones Flagpacks aquellas aplicaciones Flagpacks que no han sido verificadas han sido deshabilitadas por defecto y que además te da una advertencia en caso de que exista un riesgo asociado con estas aplicaciones se refiere a Flagpacks se ha reemplazado X-Chacks por Matrix me parece excelente esta noticia y aquí bueno como podemos acceder al canal de de Linux Mine en Matrix Cinnamon 6.2 y dentro de las cosas que nos señalan aquí es que el MIMO administrador de ficheros de Cinnamon tiene un layout actions layout editor parece que es para organizar los actions el menú reorganizar es por lo que entiendo acá ok cinnamon 6.2 incluye muchas correcciones de errores mejoras de rendimiento y estos cambios que están aquí que no lo vamos a analizar todos pero todos no prácticamente no vamos a analizar no vamos a entrar en detalle otras mejoras podemos ver aquí otras mejoras relacionadas con la aplicación de Sticky No el editor sect time shift para tomar copias de seguridad Firefox XFC relacionadas con XFC incluso parece que ahí se ha agregado un plugin para HIN para hacer thumbnails como podemos verlo aquí y que bueno aquí dice que ahora las imágenes ISO son compatibles con FAT32 no sé aquí no sé muy bien a qué se refiere ni tampoco tengo interés en investigar mucho mejoría en el trabajo de arte aquí podemos ver componentes principales ya lo decíamos versión del kernel 6.8 y la base Ubuntu 24.04 va a recibir soporte o actualizaciones de seguridad hasta el 2029 y que a partir del 2026 bueno va a comenzar un nuevo desarrollo por supuesto de Linux main digo por qué por supuesto porque las versiones LTS de Ubuntu es cada dos años si salió una hora en el 2024 la próxima es en el 2026 pues esto es todo lo que por lo menos así grosso modo todo lo que incluye Linux main 22 aún no está disponible para descargar ni para instalar me imagino ojo me imagino que no esté disponible a través de un apt update o un apt disk upgrade me imagino porque no usulino es main si alguien lo usa y lo puede hacer y puede comentar al respecto pues le agradezco mucho esto es lo que quería mostrarle en este video nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres